Bueno y comenzamos con uno de los temas de la noche. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Aquí en nuestros estudios tenemos a Marcelino Millares, analista político y opositor, pues activista de derechos humanos, expreso político. Gracias Marcelino. Tenemos a Luis Zúñiga, director del Consejo por la Libertad de Cuba. Muchas gracias, expreso político también. Y desde San José, Costa Rica, via Skype, al brillante periodista José Meléndez, corresponsal del Universal de México, y también colaborador del Nuevo Herald. Gracias José por estar con nosotros. Feliz año. Y cuéntanos, actualízanos, cuál es la realidad de estos cubanos que siguen en Costa Rica y que no se sabe todavía qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Qué nos tiene José? Buenas noches. Muy buenas noches. Oscar, y conozcaño a toda la teleaudiencia, su brillante programa. El canciller de Costa Rica, Manuel González, yo he dicho que el primer grupo de 180 cubanos, escogidos especialmente familias con menores de edad, estaría viajando a finales de esta semana o principios de la próxima. No hay una fecha todavía precisa. Lo que sí hay es lo siguiente. Uno, Guatemala instalará en Costa Rica, en Liberia, cerca de los albergues donde estarán, donde están los cubanos detenidos desde mediados de noviembre, 38 albergues, un consulado móvil para entregarle a cada cubano una visa para que pueda ingresar a Guatemala. Con esa visa podrán viajar en avión. Cada cubano pagará la porción aérea, la porción terrestre de este puente, que es Liberia, en el norte de Costa Rica, San Salvador. De allí, el Salvador les cobra 60 dólares de ingreso, una visa migratoria de 60 dólares. De ahí pasarán en buses a Guatemala. Guatemala les cobra, bueno, ya les cobra los 10 dólares. Costa Rica les cobra 29 dólares de salida. México no les cobrará nada. Es decir, viajan en una fecha probablemente o a finales de esta semana o principios de la próxima, se quiere que sea antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala que está prevista para el 14 de enero. Es decir, que antes del 14 de enero puede registrarse el primer vuelo de este plan piloto. El canciller de Costa Rica ha dicho que si este plan piloto funciona, proseguirán otros vuelos. 180 previo pago de estas cifras que les acabo de dar de acuerdo con la legislación migratoria de cada país para que los cubanos se inicie esta salida. La cifra actualizada es de 7.802 cubanos retenidos en territorio costarricense desde que estalló esta crisis en la noche del 13 de noviembre del 2015 y que se han ido acumulando por los más que han ido llegando desde Ecuador en todo este proceso que ya se conoce una travesía sumamente peligrosa. Justamente, José, te quería preguntar de esto. ¿Qué pasa con los cubanos? ¿Siguen llegando de Ecuador? Además de estos 7.802, ¿continúa el flujo hacia Costa Rica? No. El flujo, claro, ahí se habla de que por lo menos, Oscar, estas cifras son, a veces, suben y bajan inesperadamente porque de acuerdo con la persona que contó, porque si el que contó fue la Cruz Roja o contó después la policía o contó después migración, entonces son cifras que varían y eso hay que tener mucho cuidado. Panamá está hablando de por lo menos un millar de cubanos que están varados en suelo panameño que a los que Costa Rica ya no dejó entrar porque Costa Rica, recordemos, cerró sus fronteras al llegar al límite de sus capacidades para atender a los cubanos el 18 de diciembre, el viernes 18 de diciembre, Costa Rica cerró sus fronteras porque ya no tenía más capacidad de atenderlos. Esto quiere decir que hay por lo menos un millar en el lado panameño a los que ya no se les otorgó visa temporal ni de tránsito por las condiciones ya de que son 38 albergues y Costa Rica dijo que llegó al límite de sus capacidades. Finalmente, José, no se sabe nada de la cantidad que se encuentra en Ecuador todavía. No, la cifra de Ecuador es miles, Oscar, es de miles porque recordemos que es una comunidad, una colonia cubana numerosa que se ha ido enrosando desde el año 2008 y aunque a partir del primero de diciembre pasado se les impuso nuevamente el requisito de visa, muchos lograron entrar y muchos permanecen ahí. A la espera quizás debe emigrar hacia el norte, hacia Estados Unidos y allá acogerse a la ley de ajuste cubana. José, como siempre, muchísimas gracias, un feliz año y estaremos en contacto con mucha frecuencia. Un gran abrazo en la distancia. Muchísimas gracias a sus órdenes. Gracias, José Meléndez, brillante periodista costarricense que conoce al dedillo lo que está ocurriendo con el tema cubano. Estamos hablando 7,802 ya en Costa Rica, 1,000 en Panamá y entre, fluctúan, como él ha dicho, no se puede hablar de una cifra exacta, se ha llegado a mencionar hasta 45,000 que se encuentran en Ecuador. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Tomás Regalado para escuchar a Marcelino Millares y a Luis Zúñiga. Número uno, no tenemos capacidad local para alojar y mantener hoy por hoy a más de 30 o 40 personas si llegan diariamente. No podemos asimilarla. En resumen, no hay posibilidades de que la ciudad de Miami o pienso yo el resto de los gobiernos locales podamos lidiar con una crisis migratoria como la que pensamos se avecina porque la realidad es una y los políticos no la quieren reconocer. Los cubanos que están en Costa Rica quieren venir a Miami y van a llegar a Miami. Bueno, Marcelino Millares y Luis Zúñiga hay todo un menú de temas, de variables y de posibilidades en este tema. Nuevamente una crisis migratoria la tenemos aquí. Hoy muchos medios en Miami tenían opiniones diversas. Hay quienes dicen que no vengan. Hay otros que dicen que sí vengan. El arzobispo Wensky ha dicho hay que recibirlos con los brazos abiertos. Marcelino, que vengan o no vengan. Que venga, que venga, por supuesto. Desde el punto de vista cubano, yo diría desde el punto de vista humanitario, ningún país en América sufre lo que sufren los cubanos que escapan de Cuba. Precisamente la razón por la cual escapan es por el sistema. Nadie lo tiene, no se puede comparar con otros países, por lo tanto hay que recibirlo. La ciudad, como el alcalde dijo, no tiene recursos, pero el gobierno federal tiene que ayudar y si el gobierno federal no ayuda, las iglesias van a ayudar y en última instancia tú y yo creo, esperamos, que vamos a ayudar como buenos cubanos que somos, en definitiva. Luis, sí, indiscutiblemente y deben venir porque en definitiva que van a hacer esos pobres cubanos que vendieron todas sus propiedades en Cuba, que trataron de pedir muchos de ellos hasta empeñar todo lo que tenían para conseguir los fondos para hacer este viaje. lo que yo creo realmente es que esto debe servir de lección y de enseñanza sobre todo, no solamente a los Estados Unidos, sino a todos los países de la región de que el enfoque tiene que ser en una solución definitiva del problema de Cuba, que no se puede seguir lidiando con ciclos de crisis y crisis y salida, como tú bien lo mencionaste, 45 mil se mencionan en Ecuador, mil en Venezuela, en Panamá, 7 mil 800 en Costa Rica, entonces, y eso va a seguir porque la crisis del régimen es insalvable. Ahora bien, la pregunta a ustedes dos que durante tantos años han seguido la realidad de su país, ¿cómo se explica que los pasos que ha dado la administración de restablecer relaciones con Cuba, de cambiar una política que el mismo Marcelino ha dicho, fracasada de 50 años con relación a la isla, pues sigue el mismo problema, por ejemplo, con sanciones, con embargo, con endurecimiento, ahora, con flexibilización, con restablecimiento de relaciones, siguen los cubanos yéndose de Cuba. No, es que el sistema no sirve, y ese es todo, el origen del problema es ese, sencillamente, no, la relación de Estados Unidos con Cuba no va a resolver nada, todo lo contrario, lo que ha hecho es que la gente se vaya más rápido, lo más rápido posible. ¿para qué restablecer? No, es que son dos temas completamente diferentes, una cosa, la relación entre país y país, ¿para qué restablecerla? Los Estados Unidos es quien les combino restablecerla desde el punto de vista de su imagen latinoamericana, esa es la razón básicamente, pero eso no resuelve, eso no puede resuelver el problema cubano, el problema cubano es el sistema que no sirve, y eso es lo que lo sabemos, y por eso los cubanos se van, los cubanos están votando con sus pies para irse de Cuba, el sistema hay que cambiarlo, de lo contrario, las crisis van a seguir y están los 40 mil que están en Ecuador, esos 40 mil van a irse también porque todos quieren venir en definitiva. No quieren regresar a Cuba, antes de escuchar a Luis tenemos a una refugiada, el testimonio de una de las víctimas de esto, y del alcalde también. Mi bebé se hizo en Ecuador y pues ha recorrido todos estos países, cuando sea grande se lo voy a contar, y pues ha sido a pesar de todo una experiencia muy linda, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido que enfrentar. La opción es hacer un frente común que no se ha hecho de todos los funcionarios locales y demandar al gobierno federal que tome acción, de hecho, el gobierno federal fue quien creó esta situación, que al establecer relaciones con Cuba se disparó una serie de rumores sobre la ley de ajuste cubano que fue lo que a su vez disparó este éxodo a través de todo el continente americano y ya no se puede parar. Luis, ¿cuál es la solución a todo esto? Mira, hay cientos de cubanos en la frontera dicen de Panamá y Colombia que se están muriendo en la selva, esa parte del Darien están perdidos ahí. Claro, esa selva es impenetrable y tú lo conoces bien. Mira, Oscar, Tomás había previsto esto desde hace ya varias semanas atrás, no ahora, desde las semanas atrás incluso hizo una comunicación para el gobierno estatal alertando al gobierno del Estado, a las autoridades en Tallahassee precisamente sobre la necesidad de buscar o de preparar fondos de emergencia para encarar esta situación que eventualmente se iba a producir, Tomás lo sabe perfectamente como lo sabemos todos los que llevamos años en el tema de Cuba que estos cubanos eventualmente iban a venir para acá, recuerda lo de Panamá, te acuerdas cuando estaban en Panamá la crisis de los barcelos y nunca van a venir y si vienen y si vienen porque es lógico porque no hay ningún lugar donde meterlos. Ahora, esto lo provocó el gobierno cubano, ¿cuál es la idea de crear en medio de unas negociaciones y de un restablecimiento de relaciones y de un pedido de levantamiento del embargo crear esta crisis migratoria? Mira, déjame responder, déjame responder. Mira, lo que sucedió fue que el régimen estaba haciendo un éxodo silencioso porque era por tierra, no llegaban pies secos ni pies mojados, era por tierra todo, entraban por la frontera de México y fueron entrando, las cifras fueron subiendo 23 mil, 29 mil, 30 mil Cuba y llegó a 47 mil el año pasado. O sea, era un éxodo porque el régimen, la forma que tiene para solventar su situación económica interna es la válvula de escape. Marcialino, nos quedan 30 segundos. Básicamente, y la crisis la crea Nicaragua porque el año pasado vinieron 45 mil, pero al Nicaragua cerrar es lo que crea la crisis y lo único bueno que tiene la crisis es que por lo menos no vienen por el mar y no están muriendo en el mar. Yo coincido en el punto este pero creo que hubo un punto interior inmediato que fue posiblemente presiones de Estados Unidos con México. Fíjate que se produce una reunión del presidente de México, Nieto, con Raúl Castro e inmediatamente, posiblemente... Viajaba a Nicaragua y a Ecuador. Exactamente. Y posiblemente el gobierno de México le dijo, tiene que pararme la inmigración y quién iba a ayudar a frenarla, Nicaragua. Sin embargo, el único que no le está cobrando a los cubanos ahora es el de México. El de México, exactamente. Todo el mundo está cobrando eso. Increíble, ¿no? Fíjate.